Ah ¡Bum! 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 ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, no te dice más de tiempo. No, después de ver si es el que te dice. No, no. No, no te podemos encontrar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. ¿Qué quieres hacer? y 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Gracias! 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 pero la ropa no siempre esté ligero vamos a dejar no, no, no no, no, no es muy bien entonces no, no, no iteto no nos vemos vamos a ver ¿qué es el canyon? ¿qué es el canyon? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí